Buen día para todos, en especial para la población de San José, gracias por tu cobertura. La verdad es que sí, claro que sí que nos afecta, porque bueno, uno espera con ansia esto que es una de las pocas oportunidades que nos brinda para poder satisfacer algunas necesidades económicas, ¿no? A través de lo que sabemos hacer, que es la música. Y, a ver, nosotros vamos a intentar también la forma de cómo poder llegar hasta el alcalde para ver la forma de cómo solucionar este problema socioeconómico. Pero sabemos de que hay detrás de una pandemia, pero también detrás de nosotros hay una necesidad económica en el hogar, ¿no? Así que convoco también a los demás integrantes de las diferentes bandas, de los diferentes típicas en San José y conjuntos electrónicos, para que nos podamos reunir. Así vamos a planificar y fijar una fecha y hora para la reunión con el alcalde para explicarle nuestra preocupación y nuestras necesidades, ¿no? Y de que él también tome conciencia de que nosotros también somos posesanos, que esperamos de que nuestra economía, por lo menos estos tres días, se vea un poco mejorada. Teniendo en cuenta que la restricción es de 5 de la mañana hasta las 20 horas, 8 de la noche solamente, ¿no? Y bueno, siempre los conjuntos, amplificador y la misma gente, pues, contrata para compartir un poco más en horas de la noche, ¿no? Claro que sí, y yo quiero preguntar, pues, si el virus recién a partir de las 8 de la noche sale, ¿no? No creo que así sea, ¿no? Va a estar presente siempre. La cuestión es ya el cuidado es personal, ¿no? Entonces, te veía también en una de las partes que indicaba que no se puede hacer en lugares públicos. Cuando en lugar público, a campo abierto, es menos riesgoso que en un lugar cerrado, ¿no? Eso también yo quisiera de que se haga esa corrección y que se consulte con los entendidos de la materia, que son los médicos en este caso, ¿no? Para ver cómo mejor cambiar ese tema y poder hacer música, pues, nosotros con los demás integrantes de los diferentes grupos o comparsas carnavaleras a campo abierto, ¿no? ¿La reunión que van a solicitar con el alcalde va a ser ahora? Nosotros, primeramente, nos vamos a reunir como músicos, ¿no? Y esto quiero convocarlo a todos los músicos para poder hacer ahora aquí en el kiosco de la plaza a partir de las 8 de la noche, ¿no? Para que nosotros fijemos una fecha y hagamos la solicitud y que él nos diga para cuándo. Nosotros estaremos atentos a eso, ¿no?